El gobierno de Franco Valle continúa entregando implementación deportiva a las ligas del Cesar. Esta vez el turno fue para la máxima rectora de tiro con arco en el departamento. Alrededor de 12 millones de pesos costó la dotación para que los deportistas tengan una mejor preparación y puedan obtener mayores resultados en eventos nacionales. Implementos deportivos para que puedan tener la mejor adecuación y participación en este importante evento en la ciudad de Medellín. Estamos garantizando no solamente los instrumentos sino también dándoles la motivación, entregándole fuerza a la fe, la entrega, de que represente bien al departamento del Cesar es nuestra garantía. La implementación incluyó arco completo de primera calidad, dos docenas de flechas XY, diez docenas de flechas para iniciación, cinco docenas de flechas para semiprofesionales, dos juegos de uniformes para presentación y competencia, entre otros. Una implementación de primera calidad, una implementación que nos va a permitir la participación de muchos eventos nacionales y que también vamos a estar presentes en el Mundial Juvenil de Irlanda gracias a la buena implementación que nos ha dado porque es de muy buena calidad. La secretaria de Recreación y Deportes, Jerry Alcocer Plaza, acompañó a Guaye y a la delegación de tiro con arco en la entrega. En esos momentos, tres arqueros buscan un cupo a los Juegos Mundiales que tendrán lugar en Irlanda del 18 al 25 de noviembre. Estamos mejores preparados y aún más con el entusiasmo para ir con todo a Medellín. Estoy feliz porque es una ayuda hacia la liga, podemos mejorar en las prácticas, mucha ayuda. Me siento excelente, una preparación de dos meses entrenando fuerte, tanto mental como físico, y pues voy a ganar y vamos a ganar con todo, vamos con todo para esa competencia. Con la implementación entregada por el gobierno de Franco Valle se benefician 10 deportistas de alto rendimiento y cerca de 40 niños entre los 8 y 17 años que hacen parte del semillero que formó la liga para cumplir con los lineamientos de tener nuevos talentos.